En los ambientes del convento de San Francisco de Asís, la comunidad franciscana en estos momentos hará entrega de una parte de los medicamentos adquiridos gracias al apoyo a esa bonita campaña solidaria desde Toronto, Canadá, que se realizó en días atrás. Hoy, una parte de estos medicamentos serán destinados hasta el municipio de San Borja, localidad que está siendo azotada por el COVID-19. Vamos a dialogar con el padre Roquevaca justamente para que nos dé algunos detalles sobre esta adquisición de medicamentos que ha costado conseguir para poderlos enviar. Bueno, padre, por fin se consiguió una parte de los medicamentos. Así, damos gracias a Dios y también la ayuda del doctor, quien nos ha facilitado de conseguir estos medicamentos. Y sobre todo queremos agradecer al monseñor Hernán Astudillo, que desde Canadá él ha estado promoviendo esta campaña, ha sido uno de los promotores. Y el esfuerzo también de nuestra gran artista Rosario Arce, que ella con mucho desprendimiento, mucho cariño por nuestro país, ella ha movido a todos los latinos en Canadá. Damos gracias también a William de la, ¿cómo se llama ese? Nostalgia. Sí, bien. Programa Boliviana Nostalgia, que también han ido promoviendo y ampliando esta campaña, ¿no? Y aquí queremos hacer esta entrega al doctor para el municipio de San Borja, este stop de medicamentos, ¿no? Gracias a Dios, esto pronto se va a enviar al municipio de San Borja. De igual manera, comunicamos aquí al doctor, ¿no? Es una importante ayuda que será entrega inmediatamente. Sí, por supuesto. Nosotros, este sector médico, agradecer a los hermanos franciscanos por esta ayuda desprendida que ellos han. No es la primera vez, ya lo han hecho bastantes veces en esta campaña, en lo que es el COVID aquí en Trinidad. Ahora llegando a la ciudad de San Borja, que está siendo azotada por el COVID, ¿no? Esto se hará de llegar al director del hospital de la ciudad de San Borja. Se lo vamos a enviar vía aérea para que pueda paliar en algo lo que es la enfermedad que está causando a nuestro hermano. ¿Qué tipo de medicamentos usted que tiene conocimiento? Tenemos medicamentos de primera fase, vía oral, contra COVID, citromicina, levofluxacina, dipirona, aspirina. Estamos mandando antigripales. Se están mandando también medicamentos de segunda fase, que son medicamentos endovenosos, ¿no? De esta manera, nosotros damos a conocer justamente esta entrega oficial de los medicamentos adquiridos gracias al apoyo de la campaña denominada Juntos por el Beni, en semanas atrás, que se coordinó desde Toronto, Canadá.